La Constitución española cumple mañana 33 años. Teruel celebró el acto institucional el pasado viernes en el Banco de España. Rodeada por todas las autoridades civiles y militares de la provincia, la subdelegada del Gobierno quiso destacar el marco del consenso en el que se ha desarrollado la Carta Magna y los cambios que ha supuesto su aplicación para la sociedad española. ¿Cómo ha cambiado España? ¿Cómo realmente han cambiado todos los intereses? ¿Y cómo lo hemos ido construyendo entre todos? Lo primero, decir que esa primera Constitución, o sea, que esa Constitución, quiero decir, de los años 70, se hizo con el consenso de todas las fuerzas políticas y esto es muy importante que lo recordemos. Y luego, ¿cómo hemos sido capaces en estos 33 años de ceder todos y de conservar ese Estado de Derecho? María Victoria Álvarez también quiso tener un recuerdo para las víctimas del terrorismo al ser este el primer día de la Constitución que se celebra tras el anuncio del abandono de la lucha armada por parte de ETA. Un recuerdo emocionado para esos familiares de las víctimas de ETA y del terrorismo en general que han sido capaces de mantener ese Estado de Derecho, que eso es muy, muy, muy importante. Y simplemente apelamos a que los nuevos tiempos, que no son fáciles, que vienen, pues que sean también tiempos de consenso y siempre dentro del marco de la Constitución. Álvarez también aprovechó la ocasión para despedirse ya que este fue su último acto institucional como subdelegada del Gobierno en Teruel. Yo procedo de la universidad y allá vuelvo. Y he de decir que durante esos años tampoco he estado desconectada totalmente de la universidad. En ese sentido, la experiencia ha sido, primero, consentida. Quiero decir que yo he estado todo el tiempo que he estado porque he querido estar. Y en ese sentido, pues, ha sido una experiencia muy interesante. He aprendido mucho, he tenido muchas experiencias. Quizá una de las experiencias que más chocan cuando uno está en la subdelegación del Gobierno es el trato en general con todas las secciones, que son la cantidad de cosas que se hacen en la subdelegación del Gobierno y luego el trato y la relación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Fundamentalmente, bueno, pues la Guardia Civil y la Policía. Hay que conocer por dentro cómo trabajan para ver la satisfacción y yo estoy gratamente satisfecha por ello. Lo mismo que con todos los cuerpos de la Administración General del Estado. El nuevo presidente del Gobierno tomará posesión antes de Navidad y después se procederá al nombramiento del resto de los cargos.